¡Muy buenas tardes, estimados televidentes y redondantes! Cuba Debate en Mesa Redonda, una nueva emisión que combina al espacio digital líder de nuestro país con nuestro espacio radio televisado para acercarnos a temas de interés, a temas de polémica, a temas que han sido titulares también en Cuba Debate en las últimas semanas. Hoy estaremos centrados en el acontecimiento del pasado 20 de agosto, cuando la compañía Google decidió bloquear las cuentas de Cuba Debate, de la Mesa Redonda específicamente, y de Cuba Visión Internacional. Después, al otro día, bloqueó también la cuenta de Gramma, y eso provocó también el bloqueo de las cuentas de YouTube de estos medios de comunicación cubanos. Aducían el tema de la ley de exportación de los Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance de esta medida? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Es algo inusual o es algo que ya se va convirtiendo en algo normal en el manejo de las redes con respecto a nuestro país? ¿Cómo se puede aducir una ley de la exportación para hablar sobre estos acontecimientos? De esos y otros temas estaremos hablando en esta emisión, que será de manera inusual, porque no estamos en nuestro habitual estudio 11 de la televisión cubana, que está en estos momentos en una situación de mantenimiento durante las próximas 24, 48 horas, y tendremos que hacerlo desde la sala de postproducción de la televisión cubana, lo cual nos lleva a que nuestros invitados no puedan estar a la vez, juntos a nosotros aquí en esta transmisión, sino que iremos conversando con ellos de uno en uno a lo largo del programa. Me estará acompañando en este primer segmento de nuestra emisión la doctora Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, vicepresidenta también de la Federación Latinoamericana de Periodistas, fundadora de Cuba Debate y miembro de nuestro Consejo Editorial, y quien, por supuesto, conoce bien de cerca todas estas historias. Con ellas estaremos conversando en este primer segmento, a usted los invito a que nos acompañen en nuestra emisión de hoy. El pasado 20 de agosto, unas horas antes de la transmisión de la emisión de La Mesa Redonda, donde científicos cubanos darían detalles sobre Soberana 01, el candidato vacunal contra la COVID-19 obtenido en el país, la cuenta de Google y el canal de YouTube del programa fueron inhabilitados abruptamente. A la vez, también sufrió el apagón informativo, el canal Cubavisión Internacional, y al otro día, el periódico Granma. No es la primera vez que las empresas transnacionales de las telecomunicaciones ejercen de manera implacable la censura contra Cuba en momentos de alta audiencia e interés informativo. Un rápido recuento de los últimos años revela que, el 18 de mayo de 2018, cuando ocurrió el triste accidente de aviación en La Habana con decenas de fallecidos, la red social Twitter bloqueó la cuenta de Twitter de Cuba Debate por alegada actividad inusual. El 11 de septiembre de 2019, poco antes de la intervención del presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en La Mesa Redonda, para denunciar el arreciamiento del bloqueo contra nuestro país, especialmente para impedir la llegada de combustibles, fueron apagadas simultáneamente las cuentas de Twitter de Cuba Debate, con casi 300.000 seguidores, la de La Mesa Redonda, Granma, Radio Rebelde, Canal Caribe, Dominio Cuba, Cuba Periodistas y decenas de periodistas cubanos, directivos de medios y personalidades públicas del país. El 6 de agosto de 2020, Twitter suspendió injustificadamente la cuenta del periódico Juventud Rebelde, como ya lo había hecho recientemente con la cuenta oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas y la de su primer secretario. Lo singular del apagón de Google y YouTube del pasado 20 de agosto es que estas empresas adujeron como motivo la aplicación de la ley de exportación de los Estados Unidos, es decir, la aplicación del bloqueo en el ámbito digital y especialmente en el de las redes sociales. Una vez más, quedan expuestos los estrechos lazos de las grandes empresas tecnológicas con las políticas imperiales y agresivas de la Casa Blanca contra Cuba y otros países que no son del agrado de Washington y el uso de estas plataformas en las estrategias de guerra no convencional. Ellos se inscriben también en las acciones recomendadas por el Grupo de Tarea para la Internet en Cuba, liderado por el Departamento de Estado. Tras las denuncias efectuadas y diversos reclamos internacionales, Google resituyó un día después las cuentas de los medios cubanos y el acceso a sus canales de YouTube sin ofrecer disculpas ni por asomo y solo confirmando que esas cuentas no infrigen las condiciones de servicios de Google y YouTube. Bueno, un acontecimiento que tuvo, pudiéramos decir, 24 horas de duración, pero 24 horas de duración que dejan mucho simbolismo, que dejan muchas lecturas también que nosotros queremos analizar en este programa de hoy. Me gustaría, Rosa, comenzar precisamente a partir de la declaración que hizo la Unión de Periodistas de Cuba inmediatamente, que se conocieron los hechos y que marcan un poco la singularidad de lo que ocurrió el 20 de agosto. ¿Cómo eso se inserta dentro de toda esta cronología solo de los últimos años? Porque tú nos puedes contar también, en caso de Cuba Debate, muchísimas otras veces. Pero, ¿cómo esto se singulariza dentro de lo que ha ocurrido en los últimos años con los medios cubanos de comunicación dentro de las redes sociales? Mira, esto es más común de lo que parece. O sea, nosotros estamos viviendo con estas grandes empresas de telecomunicaciones, son enormes latifundios. De hecho, se habla de un quinto imperio, o sea, donde ellos imponen las condiciones donde los usuarios de estas redes tienen que dejar fuera sus derechos, sustituirlos por las políticas de comunidad de estas plataformas y a la vez dejar un diezmo. De hecho, nosotros le pagamos con nuestros datos a estas empresas. Por ejemplo, hay estudios que dicen que Facebook recupera por cada usuario de América del Norte unos 70 dólares anuales. Imagínate lo que eso significa en una plataforma que ya llega casi a los 3 mil millones de usuarios. Que tiene más usuarios que Rusia, China y la población de Rusia, China y Estados Unidos juntos, por ejemplo. No, y que ha crecido en un 98% de sus ganancias en medio de la COVID. O sea, estamos hablando de grandes señores feudales con unos poderes extraterritoriales enormes. De hecho, el valor en la bolsa de las cuatro empresas, las gafas, o sea, Google, Apple, Amazon y Facebook, se equipara en 5 billones de dólares. Estamos hablando del Producto Interno Bruto de más de 40 países de este mundo. Entonces, es decir, tienen un poder onímodo. Y ellos tradicionalmente, sobre todo con aquellos países, aunque se dicen libres, aunque nos vendieron como marketing político en la posibilidad de que todos nos podamos conectar con todos, en realidad es una empresa muy lucrativa y que se subordina a las políticas del gobierno de los Estados Unidos y la aplican a rajatabla. De hecho, países no solo Cuba, sino Irán, Venezuela, Rusia, o sea, hemos visto mucho. China, por supuesto. China en el caso, incluso la aplicaron, que por eso me pareció tan exorbitante, porque a China le aplicaron la ley de exportación para impedirle que use Android, que es el sistema operativo que usa la mayoría de los móviles en el mundo hoy. O sea, estamos hablando, en el particular de Google, un monopolio que controla las búsquedas en Internet, más del 92% de las búsquedas en Internet se hacen a través de Google, que controla los mapas en Internet, que controla los sistemas operativos, que controla el navegador, es decir, que controla prácticamente todo. Y ellos aplican esto cotidianamente. Entonces, pero con Cuba hay una, digamos, un apartado especial. Yo estoy convencida que, por ejemplo, en Twitter hay un algoritmo específico para Cuba, debe haberlo uno en Google, debe haberlo en Facebook, y todo esto pasa por el tamiz de las políticas de Estados Unidos contra nuestro país. Y explica por qué es muy significativo que la censura, o sea, los grandes apagones que hemos vivido contra nuestros medios y nuestros canales casi siempre coinciden con momentos de enorme trascendencia informativa para el país. No se dan momentos casuales, es decir, siempre coincide con un momento de urgencia informativa, un momento de mucha tensión hacia el país. Sí, ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, cuando Díaz-Canel iba a anunciar, el presidente iba a anunciar unas medidas excepcionales, dos horas antes bloquearon más de 500 cuentas. Esa fue una operación masiva, eso sí fue amplia. Y que, por ejemplo, la cuenta de Cuba Debate no se recuperó, mi cuenta personal no se recuperó. La de Cuba Periodista, o sea, de la Unión de Periodistas de Cuba, no se han recuperado. Y las excusas y los pretextos que escribió Twitter realmente son ridículos. La de Reflexiones de Fidel, que tenía más de medio millón de seguidores. Exactamente. Y pasa ahora también cuando el país anuncia una vacuna. Yo creo que hay muchos elementos, y creo también, voy a tratar de no ser especulativa, pero me parece que tiene que haber también dentro infiltrados gente que manejan estas cuentas y que evidentemente de vez en cuando ejercen su pequeño poder afectando los intereses de nuestro país. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en estos momentos el jefe de políticas de comunicación de Facebook es el vocero anteriormente de Marco Rubio. Y es un personaje que si uno busca ahora mismo su cuenta en Twitter, es uno de los grandes apologetas de Donald Trump y de su política para la reelección. Entonces, no hay casualidad. O sea, ni son estas plataformas apolíticas ni tan interesadas en la libertad de expresión ni todo ese cuento que nos hacen, ni estas cosas a mí me parece que son casuales. O sea, tienen que ver con estos diseños que están muy claros y que, como hemos visto a lo largo del tiempo, porque tú hablabas de la censura, por ejemplo, contra Cuba Debate en el 2011, que también una cuenta, probablemente una de las más exitosas, no en Cuba, sino en América Latina, estábamos empezando nuestras experiencias en YouTube, la cortaron de un día para otro y eso fue en el 2011. Para mostrar un material de Luis Posada Carriles, ¿se acuerda? Exactamente, exactamente. Y ahí no estaban los republicanos, estaban los demócratas. Y estas políticas las hemos visto a lo largo de los... Si hay algo en que coinciden republicanos y demócratas, es en el tema del diseño de Internet para Cuba como un espacio de subversión, de control y de silenciamiento de sus medios, de su expresión en Internet. Es decir, ¿ha habido políticas específicas en el gobierno de Bush, en el gobierno de Obama y ahora continuidad en el gobierno de Trump? No solo específicas, ellos tradicionalmente han concebido la idea peregrina de que esta es una vulnerabilidad, o sea, el Internet puede ser una vulnerabilidad para el desarrollo de Cuba y para la expresión de la revolución. Y por lo tanto, desde muy tempranamente, desde que se impuso, desde la ley Torricelli y desde que se le dio posibilidades de acceso a Cuba a Internet, que se conectó en 1996, estos diseños han estado muy claros y han ido derivando todos los presupuestos para la subversión hacia ese escenario. Si tú revisas ahora mismo la página de la ANET, por ejemplo, vas a encontrar que entre los destinatarios de los fondos para el cambio de régimen están muchos de estos proyectos que tienen que ver con plataformas contrarrevolucionarias de subversión contra Cuba, que están llamando a la violencia, a la desobediencia civil, que pintan a Cuba como un caos y ahí están. Son de los más de 20 millones, se calcula casi un 80 o 90 por ciento, están vinculados de alguna manera u otra a proyectos en el ámbito digital. Ahora, Rosa, en este caso hubo una particularidad y es que, viendo la cronología y siendo consecuentes con lo que han dicho las redes sociales, hasta ahora, sobre todo Twitter, había deducido problemas en el supuesto algoritmo de manejo de la red social, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se había circuncrito a supuestas violaciones del manejo de las redes sociales, algo que en la práctica nunca han podido mostrar hecho, han tenido que volver las cuentas excepto en aquel apagón masivo que hicieron en el 2019. Sin embargo, en este caso se habla de la ley de exportación de los Estados Unidos. Es algo que aparece por primera vez. ¿Es un poco un intento de correr más hacia el ámbito digital las políticas de bloqueo? Es una barbaridad porque realmente no hay precedentes que hayan usado ese pretexto para quitar ese tipo de cuentas. La ley de exportación es la Guerra Fría, finales de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con una cosa muy ideologizada de que Estados Unidos decide con quién exporta y tiene que demostrar que ese país no es marxista-leninista, una cosa así. Es una bestialidad. Pero no es extraño porque hay dos maneras, sobre todo la plataforma Google que tiene para la censura. Una es esta que es a lo bestia, que es desplataformizar, que es la penalidad que le ponen, que es desterrarte cuando te destierran. De cualquiera de estas plataformas te destierran de un montón de servicios porque la gente se cree que solo... Bueno, estamos hablando de Google porque es el dueño de YouTube. Es quitar la cuenta de Google y de hecho se va al canal de YouTube. Exacto, pero ahí cuando te borran de estas plataformas, te borran hasta el sistema operativo de Android que tienen casi todos los teléfonos, te borran de prácticamente todo, te expulsan de la vida digital, ¿verdad? Pero hay otros métodos de censura que han sido muy denunciados, que es el uso del algoritmo para que las búsquedas jamás lleguen hacia los contenidos de nuestros países. Eso lo han estado aplicando siempre, pero en 2017 ya lo hablaron, directamente, donde no hay manera, por ejemplo, que tú estés fuera de Cuba y busques la página de Cuba Debate y te sale el sitio de Facebook de Cuba Debate, pero después todas las páginas que te referencian son, no tienen nada que ver con Cuba Debate, es todo lo contrario, es toda la propaganda, toda la maquinaria de propaganda contra Cuba Debate o contra otros medios nuestros. A pesar de ser un medio que está referenciado entre los primeros 4.000 del mundo según el ranking de Alexa y que además es el sitio digital más visto del país. Estoy poniendo, pero en general pasa con los sitios de los países, pasa con Rusia, con todas las plataformas que tienen vinculadas al gobierno, o estatales, o oficiosas. Incluso ahora hay una nueva modalidad de censura, un poco Rosa, con esto que está pasando de como marcar o ponerle una marca especial a los sitios que ellos consideran que son vinculados a los gobiernos. No, y la otra cosa es los fake news, o sea, ese concepto tan laxo y tan opaco a veces porque se usa como con los sesgos políticos de todas estas plataformas. Es importante recordar que ninguna de estas plataformas es neutral. Esa idea entusiasta, ciberutópica, de que nosotros vivíamos nosotros mismos a finales de los 90, a principios del 2000, de las posibilidades extraordinarias que se abrían al ser humano, bueno, hemos aterrizado en unas empresas privadas con un poder transnacional enorme, no solo económico, sino político, porque decide qué ve la gente, qué lee. Y bueno, hay algunos expertos que están hablando de que están destruyendo todos los pilares de la supuesta democracia, la vieja democracia, incluyendo el de la prensa, porque ya ni siquiera uno puede encontrar ahí y discernir claramente de la verdad y de la mentira. Y se habla de que ya en estos momentos hay más mentiras en Internet que verdades, con lo cual los medios están desapareciendo, sobre todo los medios impresos. Sobre todo porque las personas están viviendo en un ecosistema, que son las redes sociales, es decir, no salen de las redes sociales, no existen fuera de las redes sociales, consumen las noticias, buscan estados de ánimo, se alimentan espiritualmente o se desalimentan siempre dentro de las redes sociales. Y están aumentando la presencia de la gente en las redes sociales. Por ejemplo, en este medio año, todas estas redes han aumentado más de un 10% de sus usuarios. Estamos llegando a niveles ya, más de la mitad de la población mundial está metida en estos escenarios. Eso está moldeando sus hábitos de consumo, sus intereses políticos, nos venden cosas que a nadie le importan, pero que lo convierten en una necesidad, o nos venden un presidente en dos meses, en 72 horas. Por eso hay tanta preocupación de a dónde nos va a conducir mucha incertidumbre, a dónde nos puede conducir este mundo que no hay, sin regulaciones, porque no hay regulaciones en la práctica. Y las autoridades nacionales no pueden... No pueden encontrar estos monopólicos. Exactamente. Lo que pasa es que también hay espacios de resistencia y estamos viendo, por ejemplo, en América Latina, el pleito que le puso Cristina Fernández al propio Google, que también usaron pretextos, dijeron que ellos no tenían la culpa, pero tuvieron que retirar la barbaridad que habían puesto ajustado a su nombre. Cuando uno buscaba Cristina Fernández en Google, aparecía debajo de un cartel que decía ladrona nacional. Entonces, y ahí hubo un pleito y ahí uno está viendo la Unión Europea, también varias, la Unión Europea, la Alemania y varias instituciones han puesto varios pleitos importantes ante la Corte de Justicia Europea contra Google por un montón de dinero. O sea, el último pleito era por más de 8 mil millones de dólares. Entonces, hay espacios en los que se están discutiendo esto, pero todavía no hay una gobernanza fuerte que pueda decir cómo parar a estos grandes pulpos que ya quisiera la United Fruit Company parecerse a estos monstruos que se han creado con estas plataformas. En el caso específico de Cuba, ¿pudiéramos estar hablando de una política del garrote y la zanahoria también en el ámbito digital? Claro, todo el tiempo. Y además de eso, hemos visto también mucha hipocresía, porque por ejemplo nuestros medios que no pueden usar plataformas que son de uso común, sin embargo, para proyectos que a ellos les importan están abiertas como Paypal, por ejemplo. Y además de eso, bueno, está el tema de una sociedad que se abre al mundo, que ha compartido los hábitos, donde la gente siente que esos son espacios que son importantes, sobre todo los jóvenes, para coexistir, y que no nos queda más remedio. O sea, este mundo llegó para quedarse hasta que nosotros podamos crear nuestras propias herramientas. Pero eso no se puede hacer de manera voluntarista. O sea, y depende también mucho de la cooperación internacional y depende mucho de la concertación de fuerzas, sobre todo del campo popular, para hacer resistencia a estas plataformas. Y depende mucho también del pensamiento crítico que podamos generar para que la gente entienda dónde está parado. Bueno, Rosa, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, una vez más, acercándonos al ámbito digital, a la extensión del bloqueo hasta el ámbito digital, a la manipulación desde las redes sociales de los espacios de comunicación cubanos. Algo que esta vez tuvo la particularidad de aducir la famosa ley de exportación de los Estados Unidos. ¿Qué es esta ley de exportación? Realmente tiene que ver con lo que pasó el 20 de agosto. De eso les propongo ahora en el próximo segmento de nuestra Mesa Redonda. Sigue aquí con nosotros. Cada 15 días, un encuentro en la web desde Cuba. Carismática, llena de sueños e inteligente. Así se muestra hoy la mujer cubana, a quien dedicamos este emisión especial desde Cuba, una propuesta de Cuba Debate TV. El noticiero de Cuba Debate que lleva a imágenes los sucesos más importantes de este país y otros del mundo, que han sido titulares en nuestro portal digital en los últimos días. La mujer es determinante en las funciones de dirección. Lo mismo trabaja en la agricultura, que es dirigente de una empresa. Más que nunca nos hace falta hoy la fuerza y la moral de nuestra mujer. Busca cada semana desde Cuba. Una producción audiovisual de Cuba Debate TV. Disponible en Facebook, YouTube y Víctor. Dale click. Bueno, y la decisión del 20 de agosto, como decíamos, de Google y que también afectó el canal de YouTube de la Mesa Redonda, de Cuba Visión Internacional, que es uno de los canales de transmisión también de este espacio, y del periódico Grama, además incluso de otros medios de comunicación, pues tuvo como referente la llamada Ley de Exportación de los Estados Unidos. ¿Qué es esta ley? Realmente tiene que ver con lo que pasó el 20 de agosto. Sobre eso, pues les propongo conversar ahora en este segmento de Cuba Debate en Mesa Redonda con la doctora Yarina Amoroso Fernández, quien es la presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática de la Unión Nacional de Juristas. Bienvenida, Yarina, a este espacio de Cuba Debate en Mesa Redonda. Y me gustaría que nos acercara un poco a esa famosa ley de exportación que de pronto apareció en nuestras pantallas de la computadora como una notificación de Google diciéndonos que la cuenta de la Mesa Redonda, que el canal de YouTube de la Mesa Redonda, pues estaba bloqueado, estaba desaparecida de la red, porque la ley de exportación de los Estados Unidos así lo mandataba. ¿Qué cosa es esta ley de exportación cuando fue adoptada? ¿Qué es lo que significa en el contexto del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, la ley, como apuntaba anteriormente Rosa Miriam, es una ley de vieja data que está identificada incluso con su modificación, una ley de 1949, pero que ha tenido modificaciones, actualizaciones, y que está reconocida como uno de los elementos del punto 2 del acuerdo presidencial, es decir, el membrete presidencial, donde se sustenta el bloqueo de Cuba. Por lo tanto, es la limitación, el reconocimiento de la limitación de toda relación de exportación hacia Cuba de bienes y servicios norteamericanos, y que está precedida anteriormente, es decir, un punto número uno, en el que también se reconoce la forma, por supuesto, delimitación de la importación de bienes y servicios desde Cuba, o a través de Cuba, o con incorporación de Cuba, a todos estos elementos de productos, bienes y servicios cubanos, y que forma parte, por supuesto, de las bases en las que se sustenta ese engendro de complejo mecanismo jurídico y de accionar sobre todo como práctica en el que se sustenta el bloqueo. Sin embargo, hay que decir que la ley en sí misma también reconoce de que pueden existir excepciones y reconoce las formas en las que se establecen estas excepciones. Una de las formas jurídicas reconocidas en el sistema de excepciones son las licencias, que se pueden reconocer en diferentes campos. La ley recoge todos los campos del accionar social, y es una ley que en el tránsito de una actualidad también sustenta relaciones de transacciones que se realizan, es decir, en extensión interpretativa al mundo jurídico. Es la única forma que ellos pudieran aducir algún tipo de violación por parte nuestra en el uso de eso, implicando o aduciendo la ley de exportación. Sin embargo... Ahora, esta ley tiene, o sea, según ellos aducen ahí en el escrito que nos mandan, en la notificación que nos mandan, ellos dicen que tiene que ver con la ley de exportación por referencia a temas software, que no es exactamente lo que está usando Cuba Debate, o la mesa redonda, mejor dicho, y también hablan de los temas de productos encriptados, etc. que están penados por esa ley de exportación y, por lo tanto, Cuba no debiera acceder. Sin embargo, hasta ahora eso nunca había ocurrido. Es decir, es la primera vez en una notificación a un medio cubano de penalización en una red social por X o por Y que por primera vez se aduce la ley de exportación y, por lo tanto, por primera vez se aduce el tema del bloqueo. Yo tengo entendido que desde la administración Obama hubo un cambio en la política, en el ámbito de las telecomunicaciones, un cambio interesado en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Eso ha cambiado? ¿Es legal que Google aduzca una ley que sustenta el bloqueo para retirar del mundo digital a las cuentas de los medios cubanos? Mira, bajo ningún concepto, porque el bloqueo es una acción injerencista y que limita todo el derecho nuestro como país al ejercicio. Sin embargo, como apuntas, durante la administración Obama, precisamente entre los elementos de flexibilización del bloqueo se contempló el área de las telecomunicaciones. ciertamente intencionadas también, como lo apunta, pero existen dos licencias otorgadas a Cuba para ese ejercicio del uso de las plataformas, la administración de sitios web, el tema de los medios de comunicación y, por lo tanto, eso hasta el día de hoy no ha habido ningún cambio. Creo que es el único elemento que la administración Trump no ha cambiado de la administración Obama. No ha cambiado y, por lo tanto, esto entonces echa por tierra completamente el poder aducir. En primera tendrían que haber aducido la violación de una de las licencias, que no es tampoco lo que ha ocurrido. Y, en segundo lugar, no ha habido ningún cambio. Entonces, esto nos lleva a entender que los hechos no se justifican, que no es un asunto de una coincidencia fortuita, porque no ha sido la primera vez lo que sí puede estar teniendo una lectura de que hay un camino en el que hay que redoblar la tensión, la discusión, el pensamiento crítico, en coincidencia también con lo que decía Rosa Miriam, de hasta dónde incluso tienen las fuerzas estos emporios, pero que al mismo tiempo estos emporios o fueron reclamados para una acción evidentemente deliberada, porque en 24 horas cuál fue el supuesto hecho que motivó la violación y que en 24 horas se reconociera. Incluso no exactamente de que no había violación de la ley de exportaciones, sino que no se estaban realizando ningún tipo de servicio referente. Por lo tanto, ellos están conscientes de que en la licencia se deja clara cuáles son estos elementos. En este caso pudiéramos pensar, doctora, que no solo hubo una acción deliberada de Google, sino que además usó mal los argumentos. Es decir, se justificó en algo legal que legalmente no existe. Exactamente. Porque las excepciones que tiene esa ley ya no permiten utilizar la ley de exportaciones para decir no te brindo este servicio porque el servicio de telecomunicaciones está aprobado, está vigente y la administración Trump no ha cambiado eso. Y por eso en 24 horas, como usted decía, pues lo que nos notificaron fue que hemos visto que usted no viola las condiciones de nuestro servicio. Ni se disculpan, no piden disculpas, no dan disculpas por haber cortado el servicio, pero tampoco vuelven a aducir que usted no violó la ley de exportación, sino dicen, usted no viola los términos y condiciones de nuestro servicio. Exacto. Entonces, fíjate cómo hay en primer lugar un elemento excesivo en la justificación de la inhabilitación de la cuenta y cómo después hay un elemento de reconocimiento a un tema no menor, porque ahí es donde están las letras pequeñas de los términos y condiciones que en todo caso, entonces, tendrían que ellos alegar cuáles fueron los elementos que lo pudieran haber llevado a esto. Es decir, si acaso hay un incumplimiento, hay un incumplimiento de servicio. Un incumplimiento de servicio con profunda daño en el sentido del derecho que le asiste a Cuba de dar a conocer su realidad, de dar a conocer sus avances tecnológicos y que fueron al menos incluso esa instantaneidad de poner en ámbito más amplio de cualquier alcance, como es también los principios fundamentales que sustentan el derecho a la información, pues dilatar en el tiempo el reconocimiento de una noticia en un contexto tal como es el contexto que estamos viviendo y que, por supuesto, es un elemento fundamental incluso de esperanza, no solo para nuestro país, sino para el mundo en general. Lo cierto es que el apagón informativo bloqueó de alguna manera que un grupo de usuarios pudiera ver a través de YouTube la información de ese día, la transmisión de la mesa redonda. En buena ley, si este mundo fuera justo, si hubiera relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, procedía una demanda contra Google, primero por haber utilizado un término ilegal para justificar una acción que provocó daños a otra entidad y, en segundo lugar, porque después su respuesta no aduce directamente a las causas con las que provocó ese daño a la entidad referida. Exactamente, pero el hecho de no dejar de decir en qué circunstancias, bajo qué contexto, cuáles son las implicaciones jurídicas, es un camino al despertar de la acción, de la reflexión crítica y de todos los elementos que debemos incorporar desde el mundo del derecho para llegar a un ideal realmente de gobernanza de Internet en el cual nos tenemos que involucrar todos los actores de la sociedad. Ese es un camino que sigue siendo muy complicado a escala internacional, porque Estados Unidos no quiere ceder ese control que tiene sobre los dominios de Internet y sobre el control del Internet en el mundo. Mira, es interesante porque el tema de la gobernanza de Internet no transita solo por los elementos que generalmente más dominamos o se conocen. El tema de la gobernanza de Internet circula fundamental y transita fundamentalmente con un tema de la infraestructura tecnológica de la red hasta que no se llegue realmente a discutir cuáles son esos términos incluso de transparencia porque como bien apuntaba también Rosa Miriam hay un conjunto de elementos que es una conquista silenciosa del espacio informático. una cuestión son los términos y condiciones que nos ponen delante a cualquier usuario y otros muchos elementos más no están transparentados y que son los que realmente gobiernan ese ejercicio de flujo y tránsito de información de las transacciones de lo que sucede con los datos que voluntariamente aportamos todo o en condiciones de que no hay otra manera o brindas los datos o te hicimos del servicio entonces por lo tanto ahí no hay una relación de pura conveniencia en el que aspiramos todo a un uso realmente de las tecnologías de la información y la comunicación en función del derecho del desarrollo en definitiva de la personalidad del individuo y la capacidad realmente de desarrollar en el individuo una ciudadanía digital si esos grandes elementos no se discuten y no se llega a realmente elaborar un pensamiento crítico y una acción concertada también coincido con Rosa Miriam en ese sentido hay que hacer una acción concertada que lleve a acabar desde lo más profundo con estos pilares que incluso se repiten y se repiten y que realmente no traslucen lo que está sucediendo hoy por hoy con el código informático que es la regla más profunda de ordenamiento de todo el mundo cibernético mirándolo hacia adentro doctora también nosotros tenemos que seguir ampliando y profundizando nuestros argumentos jurídicos nuestras disposiciones jurídicas también en defensa de nuestra soberanía digital de nuestro propio espacio digital absolutamente absolutamente nosotros en la proyección de nuestro programa de informatización está requerido de una profundización de todo el andamiaje jurídico que no son solos normas es decir esto transita también por elementos éticos y por elementos de normas técnicas que son necesarias para proteger porque lo único que sí no deja de existir en este mundo también cibernético es el ejercicio de la soberanía porque el Estado no se desentiende de estos elementos los que han argüido en muchas ocasiones la disminución y la capacidad del Estado para ejercer los temas de favorecer la gobernanza han tenido que reconocer que esa gobernanza con el Estado es la participación de todos los otros actores y llegar al reconocimiento de una sociedad digital que realmente incorpore y respete la dignidad humana esto desde Cuba y también para el mundo un espacio público digital que sigue y es tan desigual y tan injusto como el espacio físico en el que vivimos la supuesta ignoranza de una mayor equidad en ese espacio ha sido hecho trizas por el predominio de Estados Unidos y de las principales potencias también en estos espacios y la presencia y la connivencia allí de estos grandes emporios de las telecomunicaciones en el mundo de las nuevas empresas tecnológicas que son las que están dominando y poniendo las reglas hasta hoy en ese espacio digital y por supuesto ahí también cómo actúan uno y otro en los mismos intereses con las mismas estrategias si es ilegal si fue si se adujo mal el tema de la ley de exportación para censurar a los medios cubanos que es lo que está detrás de esto es un error de Google o hay cierta estrategia detrás cómo eso se inserta dentro de la manera en que Estados Unidos se proyecta hacia Cuba y hacia el mundo en el ámbito digital de eso les propongo hablar en el último segmento de nuestra mesa redonda muchas gracias doctora por estar con nosotros gracias doctora que no No, no. 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 no convencional, como se llame, donde tiene una centralidad el ámbito digital y tiene una centralidad el uso de los medios de comunicación. Exactamente, o sea, hoy la comunicación es en una buena medida comunicación digital y comunicación a través de estos escenarios. Hoy hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua, el uso de estas herramientas, lo que ha pasado en Siria, lo que pasó en Venezuela, en las famosas guarimbas, la inducción de comunidades, de públicos, a partir de inventar determinada información, a partir de lo que tú tienes, tú caracterizas una comunidad, yo necesito llegarle con esta información a personas que están en tal edad, que residen en tal ámbito geográfico y constantemente hasta cambiar, le estoy hablando del mismo tema, le estoy hablando del mismo tema y después le hago llegar información hasta cómo hacer un cuente en Molotov, hasta dónde es que hay una manifestación con determinación, ahí no hay espontaneidad. Hoy los elementos son milimétricamente ubicados en el terreno, no hay capacidad de error porque son herramientas matemáticas y algoritmos que permiten ese nivel de exactitud. Ahí está, hablando no ya de cosas de política exterior, sino del funcionamiento del sistema, lo que va a pasar con Cambridge Analytica, en las propias elecciones de Estados Unidos, en el Brexit, en el referendo por la paz en Colombia. Eso significa entonces que estamos hablando de una política perversa, en la que por un lado aliento, estimulo y financio todo lo que tenga que ver con mis intereses, y por el otro lado bloqueo, saco de circulación, desaparezco, aquello que signifique un reto a mis ideologías, a mis sistemas, a mis intereses. Sí, muy democrático todo, pero además, al mismo tiempo, aliento dentro de ese país y financio, gente, Rosa ahorita hablaba de eso con determinados privilegios que se le dan a determinadas plataformas, aliento, caigo a este o le hago más difícil hablar, y aliento determinadas voces que van en la línea de mi política. Y los pago generosamente. Bueno, Eroel, gracias por habernos acompañado en este espacio de Cuba Debate en Mesa Redonda, un acercamiento al bloqueo que a la información cubana, a la información desde Cuba, en momentos en que Cuba anunciaba a su candidato vacunal, pues Estados Unidos, sus emporios tecnológicos bloqueaban la información desde Cuba, aduciendo las leyes del bloqueo. Un asunto que sin duda puede seguir dando más de que hablar, pero que demuestra cuál es el carácter perverso de esa política de Estados Unidos hacia nuestro país. Un asunto al que seguiremos dándole continuidad desde Cuba Debate y también desde nuestra Mesa Redonda. Nos vemos entonces mañana en un nuevo programa. Estaremos hablando de la situación epidemiológica en el país y las nuevas medidas que serán adoptadas en la capital cubana. Estará con nosotros el gobernador de La Habana en nuestro espacio desde las 6 de la tarde. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, Junior Smith y Giselle Filiu-Telles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Sostiene el presidente cubano reunión de trabajo con científicos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19.